Detector de humo DVR El detector de humo DVR con una mini cámara y un micrófono incorporados es un dispositivo que realiza grabaciones de toda la actividad que ocurra en un ambiente. El detector de humo DVR tiene instalado sobre uno de sus bordes, en forma oculta, una microcámara junto con un micrófono amplificado para poder filmar y grabar toda actividad que se desarrolle en el ambiente. Posee una DVR que graba automáticamente las situaciones que el usuario quiera registrar, rotuladas con fecha y hora para que, en caso de ser necesario, puedan ser presentadas ante la justicia. Estas grabaciones quedan almacenadas en la memoria interna del equipo para luego poder ser reproducidas mediante la conexión de la salida mini USB a la computadora o televisión. Su baja necesidad de luz, 0.1 lux y plano gran angular lo hacen ideal para el monitoreo oculto en comercios e industrias, adquiriendo una imagen de alta definición al momento de su reproducción. La instalación es muy fácil. Funciona con el simple hecho de ubicarlo en el techo del ambiente y luego se direcciona la cámara al plano deseado. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje. ¡Gracias! Gracias.